Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo importar nuestro archivo Illustrator dentro de nuestro After Effects para después poder animarlo independientemente y crear algo como este. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro archivo Illustrator y debemos separar por capas cada ilustración. Por ejemplo, el engrane debe de estar en una capa, el cuadrito con el más en otra capa, la moneda en otra capa y así con todos los elementos incluyendo los textos. Esto es para que puedas animar cada elemento por separado en After Effects. Si te das cuenta, en mis capas tengo todas mis ilustraciones, todos los elementos en una sola misma capa. Por lo tanto, será complicado trabajarlo y animarlo por separado. Para solucionar esto, lo único que hay que hacer es seleccionar todos los elementos de la capa e ir a la opción de soltar a capas entre paréntesis y secuencia. ¿Cómo sabemos si lo hicimos bien? Vas a notar que cada capa se puso con una etiqueta de diferente color. Sin embargo, todas estas están dentro de la capa número 2 en este caso. Lo que hay que hacer es sacar todas estas capas fuera de la capa número 2 y listo. Y podrás darte cuenta que ahora la capa número 2 está completamente vacía. Ahora, es importante mencionar que After Effects va a marcar error cuando exista alguna capa de Illustrator vacía o que la tipografía no esté expandida. En este caso, aquí yo puse un ejemplo de la tipografía expandida, que es todo esto, y otra que no está expandida. Y vas a ver cómo va a marcar ese error una vez importado en After Effects. Esto no se va a poder ver. Así que te recomiendo, recuerda expandir la tipografía para poder animarla en After Effects. Y damos archivo, guardar o guardar como, y guardamos nuestro Illustrator. Ahora abrimos After Effects. Una vez abierto nuestro After Effects, vamos a arrastrar el archivo Illustrator dentro de nuestro proyecto. Nos aseguramos que diga Composición y le damos Aceptar. Nos va a crear una composición y una carpeta con las capas del Illustrator. Damos doble clic a la composición y aquí vamos a ver cómo las capas ya están también dentro de nuestra línea del tiempo. Pero ojo, si te das cuenta, sigue diciendo que es un archivo de Illustrator. Aquí te recomiendo convertir todo esto a formas directamente en After Effects. En caso de que por error se te borre tu Illustrator, todas estas capas también se verán afectadas y se van a borrar de tu After Effects. Por lo tanto, una vez convertido a formas dentro del mismo After Effects, no tendrás ese problema. Es como si te hubieras puesto a dibujar las formas dentro del mismo After Effects. Para solucionar esto, solo tenemos que seleccionar todas las capas. Damos clic derecho, crear y vamos a crear formas a partir de la capa vectorial. Como te das cuenta y como te comentaba anteriormente, aquí está el error. Esto nos quiere decir que hay una capa vacía y que uno de nuestros textos no está expandido. Si te das cuenta, ahorita que de aceptar este va a desaparecer porque no está expandido. Desapareció y nuestra capa número uno no se convirtió a contornos como las otras. Entonces, cuando tengas un trabajo, nada más asegúrate de que los textos estén expandidos y evitar las capas vacías. Y una vez hecho esto, ya podemos borrar la carpeta de Illustrator. Borramos y solamente nos quedan estas ilustraciones convertidas a contornos. Y ahora sí, ya es momento de poder animar. Checa este otro video donde te muestro otro tutorial. Recuerda que si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Tago y nos vemos hasta la próxima.